Soy Ana Cristina Rolas, directora de artículo 19 y estamos aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para discutir el proyecto de sentencia del ministro de Saldívar sobre la omisión legislativa para regular la publicidad oficial. Es un proyecto muy trascendente no solamente porque habla sobre la procedencia del amparo en cuanto a la falta de cumplimiento de legislativo de regular la publicidad oficial, el artículo 134 de la Constitución, sino porque es un paso adelante para garantizar la libertad de expresión. La publicidad oficial como medio de control indirecto de los medios ha hecho que la información que recibimos desde la sociedad esté sesgada. Es una gran oportunidad para la Suprema Corte para demostrar que existe un verdadero ejercicio de control constitucional.